Ilusoria, Matrix platea una cuestión fundamental, ¿qué es la realidad? La búsqueda de la verdad y la liberación de una simulación opresiva se convierten en metáforas poderosas de la lucha humana por comprender su existencia. La liberación de la mente, de la simulación simboliza la necesidad de cuestionar nuestras percepciones y buscar una verdad más profunda en un mundo lleno de distracciones digitales y metaversos. Esta narrativa nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la autenticidad sigue siendo esencial en un mundo cada vez más virtual donde la distinción entre realidad y simulación se vuelve borrosa. ¿Quiénes son los directores de banda de UG? Santiago Mesa y Martín Gamarra. ¿Y las directores de cuerpo? Luciano Morel y Nazarena Narela Benítez. Ya están acá, ya se hicieron presentes. Bienvenido, Instituto Superior Pedro Goyera. ¡Vamos! 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 la... la mía, o sea... ¡Vamos! 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 ¡Orrible! ¡La mía chava! ¿En serio? ¡Ay no! ¡Algo lesbio! ¿Quién es? ¿Quién quiere? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!